En este año 2022, la semana pasada, si vieron nuestro programa, fue una extraordinaria posada la que tuvimos gracias a toda la familia de Slim Velásquez, porque pues Miguel como presidente del Consejo de Dirección, pero sus hijos, Lili, Jonathan, José Miguel y todos los que asistimos, hicimos una fiesta en verdad maravillosa. Déjenme decirles que ese día me comí cinco tacos y está difícil comerse cinco tacos. Nos han felicitado amigos, porque somos un programa que cada ocasión que abrimos el programa, les decimos que usen el cubrebocas. Me urge ya saludar en este nuevo año al señor Slim. Miguel, qué gusto de saludarte. Igualmente, igualmente, Sergio. No, pues aquí estamos, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que están con nosotros. Este, quédense porque el programa está muy padre. Vamos a hablar de diferentes cosas que están sucediendo y que sucedieron ya la semana pasada. Qué dramático el asunto del desprendimiento de Brasil. De Brasil. De Brasil. Lástima, mucha gente afectada, varios muertos, lamentablemente. Pero pues aquí van a contar eso y más, ¿no? Así es. Oye, Miguel, pero ya en el contexto, antes de meternos a los temas que son los nuestros y todo esto, ¿cómo te fue el fin de año? ¿Cómo te ha sentido? ¿Qué te volviste a encontrar con la familia, con tus hermanos? ¿Cómo estuvo esto? Sí, pues lamentablemente la pérdida de mi sobrina, una niña, le digo yo, pero pues muy jovencita. Muy jovencita. Desafortunadamente nos abandonó el problema del COVID nuevamente. Es muy lamentable. Un abrazo con mucho cariño a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a todos mis hermanos y hermanas que estuvieron ahí con ella. En fin, señores, hay que hacer las cosas, hay que aprender de todo, hay que cuidarnos mucho. Esta enfermedad realmente está espantosa. Oye, Miguel, además, déjame decirte la valentía de parte del padre José Luis, hermano, en paz descanse de tu sobrina, que entró, le pusieron todo el kit adecuado y pasó a darle los santos óleos a todos los pacientes. Con todas las medidas, exageraron con las medidas de cuidado, pero muy bien y gracias a Dios, gracias a todos. Por cierto, una misa espectacular, que, híjole, a cada rato se me hacía el corazón, presidida por nuestro señor obispo, estaba el padre José Luis, mi sobrino, el padre Enrique y tantos padres que estuvieron ahí en la misa. La verdad que una misa que da gusto ver unas misas así tan bonitas, disgusto por el problema, por la situación, pero una misa exclusiva, bonita, la verdad que muy, muy bonito. De mucho sentimiento, con mucho sentimiento, con mucho sentimiento, mucha fraternidad, mucho cariño, se veía en todo el ambiente. Qué bueno, pues fíjense que dentro de la tristeza enviamos un fuerte abrazo a tu hermana, a toda la familia, al padre José Luis, porque realmente, amigos, esto no es un juego, por favor, sigámonos cuidando. Dentro de los temas que vamos a tocar el día de hoy, hay un tema que es fundamental, qué va a pasar con los seguros y la vacuna de usted, qué va a pasar con una serie de temas que son lo de hoy. Así que no dejemos esto fuera, ¿no? Oye, Miguel, y por otro lado, es cierto lo que salió hace unos días en una publicación donde es escasa la persona que no conoce a alguien que está infectado de COVID actualmente. Sí, esto está, digo, y al parecer, según los científicos a nivel mundial, dicen que está para ya terminar. No lo creo, no lo creo, la verdad es que está muy feo, muy fuerte. Este, pero sí oí una publicación que me gustaría dar ese consejo para todas las personas que lo están viendo. Señores, si usted tiene flujo, si tiene dolor de angina, no se haga ni la prueba, cuídese, cuídese. ¿Qué es los cuidados primordiales que son los que tenemos que tener? Es la alimentación, mucha vitamina C, lo dicen todos los médicos, mucha vitamina C que es la que fortalece nuestro sistema inmune. Es ahí donde tenemos que trabajar, estar antes de salir, una naranjita, o sea, los alimentos es básico para estar bien, es básico. ¡Gracias!